La razón por la que Robert Lewandowski dejó a la gente que le ha llevado a lo más alto es la misma por la que compartieron el camino, Cesar y Kucharski compartió vestuario con Robert cuando este era un juvenil y el un veterano, le vio la entereza y ambición suficiente para convertirle en el David Beckham polaco o para demostrar que también en Polonia podía salir un Beckham y los dos se lanzaron a la aventura que de momento le mantiene en Alemania pero en el mejor club de Alemania y uno de los mejores del mundo Kucharski sabe desde hace años que el sueño de Lewandowski es acabar en el Real Madrid pero su estilo pasa por conversaciones calmadas, por negociaciones, por intentar un traspaso cuando todo esté bien encajado solo que lo del Madrid no estuvo nunca suficientemente cerca no para el gusto del David Beckham polaco que se considera, con razón, suficientemente bueno para estar ya en el Bernabéu esa ambición que le llevó a Kucharski ahora le ha empujado a buscar un nuevo agente con Pini Zahavi, el delantero se ha asegurado que su nombre esté sobre la mesa de los clubes más ricos del mundo Manchester United, Manchester City, PSG, Real Madrid, Chelsea, todos ellos han recibido la información de que el jugador se quiere ir y ahí estamos, no hay más, su entorno niega que haya acuerdo entre el Real Madrid y el futbolista pero sea cual sea la verdad, el caso es que queda el obstáculo más grande, el Bayern insiste que no vende en todo caso, a partir de ahora la presión aumentará inexorablemente a lo Zahavi